Gracias por ver el video. Realmente es un orgullo, digo, porque ya cuantos años en la lucha. Ya realmente yo creo que estamos hablando de mí. Déjame echarte esto porque también el mejor es bueno. 98, 98 hasta la fecha. Solamente tuve un contratiempo ahora que vino la pandemia, dos años, sí. Pero de ahí para allá toda mi vida ha sido. ¿A qué edad entraste a la lucha? Pues mira, yo estaba estudiando en el Conalep. En esa edad tenemos como entre 17, por ahí. ¿Y qué te motivó? En ese tiempo yo entrenaba. ¿Qué te motivó? Yo tenía una, tengo porque todavía vive, Serpico. Es mi amigo y él me llevaba a la lucha y él ya luchaba. Serpico. Serpico, sí, me acuerdo. ¿Se acuerda de él? Sí, ah, bueno. Entonces él me llevaba mucho a la lucha. Yo iba y yo veía luchadores de la talla no muy grande, ¿no? Yo lo comentaba a él y le digo, oye, recomiendame ahí para entrenar lucha. Y lo primero que me decía él, no, ¿cómo crees? Está muy chiquillo y no aguantas ahí. Sí, no vas a aguantar ahí porque pues se necesita tener más cuerpo y estatura. Y le decía yo, seguido, seguido, pues ahí estábamos ahí en el mercado central, trabajamos ahí en la pernicería. Entonces, pues yo creo que de tanto y tanto se enfadó y me recomendó. En ese tiempo estaba todavía el profe Abundio Radilla y Braulio Mendoza. Yo directamente fui con Abundio Radilla. Abundio. Abundio Radilla. El profe, si era el maestro. No, no, el maestro. Quedaba, quedaba ahí. Un maestrazo, ¿eh? No, cuidado, no, 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 mi respeto. Él enseñó a muchos luchadores actuales, ¿verdad? Sí, era de talla chiquilla, pero era agarrido y sabía. Sabía, entonces yo estuve yendo con él, estuve entrenando con él. Resulta, en ese lapso, pues yo no dejaba de ir a las funciones. Yo, cada ocho días, cada miércoles, porque antes eran los miércoles, los días miércoles. Yo, sí, los miércoles a las 8.45. ¡Ándale, no, hombre! Llegaban los luchadores en la noche ahí y ya estaba llenísimo. Ya estaba lleno. Los alrededores, no podía entrar ni una gente más. Yo creo que fue la época de oro, ¿no? Ahí, para mí fue la mejor etapa. Sí. Y, entonces, ya entrenando y todo eso, pues no me perdía ni una función. En una ocasión me tocó ir a ver a, con tiempecitos después vi luchar a Aristóteles. Un maestrazo. Aristóteles, sí, ¿verdad? E hipocampo iban contra Fuerza Guerrera y Negro Casa. ¡No, hombre! Quedé prendido ahí. Yo dije, oye, como todo aficionado, dije yo. Ya sabes, terminaban las funciones y se subía uno, ¿no? Ahí yo me subía y me medía con ellos. Digo, no, pues no estoy tan chico ni tan grande. Casi le voy dando, decía yo. Le voy dando. Y se sube el que está ahí. Sí, bájate, bájate, bájate. Ya me bajé. Pero yo ya entrenaba. Sí. Yo ya entrenaba. Entonces digo, no, pues si ellos pueden. Y para mí fueron, o sea, yo los vi que eran recios y efectivos, ¿eh? Dije, no, de ahí soy. De aquí mero. De aquí mero. Y después, te digo, como yo ya era aficionado de por sí. Entonces me toca ver una función por fuera. Entonces estaba el profe Lucio Risas, que es para que más descanse. Sí. Otro más. Entonces él traía un grupo de luchadores buenos, como todas las empresas, buenos y malos, ¿no? Sí. Entonces veo luchar ahí al chamaco Ayala. Chamaco Ayala. Como Chamaco Ayala, el siniestro, la momia negra. Sí. Y Manitú. No, hombre, un lucho no, no, que dieron a su juguete. Entonces eso más me motivaba a mí. Yo decía, de ahí soy. Porque si ellos pueden, yo también puedo. Así es. Y te metiste de lleno, ¿no? Y me metí de lleno, mano. Te diste suerte, ¿no? Pero, oh, fracaso. ¿Por qué? Porque después cuando ya tenía yo ya un año y piquillo entrenando, baja el promotor, claro que en ese tiempo ya la agarró Pepe, la agarró este Carlos. Carlos. Ya la dejó Don Pepe y se la dieron a Carlos. Entonces Carlos, dice, ya me seleccionó del grupo, dice, cuando ya terminaba entrenando. Dice, ¿quién está entrenando aquí? Le digo, sí, yo aquí estoy entrenando, le digo. Dice, pero, ¿quién te trajo? Y él dice, no, mire, mi amigo es Rodolfo, este, fulano y tal. Tienes que tener a alguien, pues, que te respalda. Sí, y estoy entrenando con el profe Abundio. Entonces él me dice, mira, está bien, está bien. Dice, ya me acuerdo. Dice, mira, la verdad tienes poco peso y estatura. Y ahora ya mi papá ya no va a llevar la promoción. La llevo yo ahora. Y realmente te digo la verdad, está muy chiquillo. Está chiquillo. Tú te vas para las minis y te digo. No, todavía no nací en ese mini. Ojalá hubiesen nacido, ¿me entiendes? Y así que dice, y no te voy a poner al programa. Ya me imagino cómo te cargaban. No, hombre. Porque estaban, en ese entonces, cargaban al luchador, los tiraban como muñecos. No, hombre. Yo era, era, era botana para ellos. Era botana. Sí, la verdad que sí, no, hombre. Y cómo fue tu relación con el disfrutito también, Lismar, Que Paz Descanse, también Guerrero ese, también. Cómo fue tu amistad. Ojalá, aparte de guerrerenses, porque muchos a veces no conocen algunos luchadores que son guerrerenses y destacan, no sé a qué se deba, Lismar siempre se destacó como el hombre de la quebrada por sus lanzamientos que lo hacía como clavarista. Sí, claro. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro, no. Mi respeto para él. Obviamente, después de las personas que ya te comenté, pues, mi admiración era hacia Lismar, él era el ícono de la lucha libre a nivel acapulco. Ese color de las máscaras. El color, yo me imagino, me imagino y quiero pensar que la tapa fue diseñada más o menos acorde a él. Sí, verdad. Porque la persona que lo tenía, que era el aspirante, platiqué con él y me dijo, no, mira, es que, tal vez no me supo explicar, me dijo él, son unas flamas, dice, porque él trabajaba en Pemex. Sí. Entonces, son unas flamas y la parte de arriba son unas, este, gaviotas. Ah, ok. Yo necesitaba saber, porque en algún momento me iban a preguntar qué significaba. Ya me dijo él que es, pero yo más que nada le veo como que era la imagen. Sí, verdad. Sí, sí. Pero bueno, él me dijo que era una flama y bueno, son una flama, ¿no? Y ahora, tu generación, tienes generación en la lucha, porque pues, la realidad de las cosas a veces también el tiempo pasa, pero ya uno ya no es lo mismo, ya tienes la misma reacción, a veces hasta para tirar a uno, se piensa, a veces quedan muy mal algunos luchadores, porque se fracturan, ya ves, el hijo propio de Lismar, ¿no? Ah, sí. Se fracturó, este, su pie totalmente, ¿no? Por las caídas, yo me acuerdo de Cron, de Cronan, un luchador, también se fracturó por haberse aventado y ahí quedó. Y el peso, yo creo que tuvo que ver mucho el peso, ¿no? Porque realmente donde cayó fue de la tercera cuerda hacia adentro. De la tercera, no hay cualquier chiste, tirarse, ¿verdad? Y más, a veces, para donde están, lo que es las... Hacia afuera. El preferente hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera, sí. Lo que pasa es que ya ahí te motiva mucho el público. El público o te aplaude o te rechaza, pero cuando te aplaude no mide las consecuencias. Agarras y chingues, ya después cuando... Ay, pero ya después cuando ya estás en el vestidor, ya te duele todo, ¿no? Pero mientras das, mientras das todo por el público. En mi caso, yo salía siempre, siempre con celos y profesionalidad, porque... Con celos, porque el compañero que llevamos, hace cuenta que se llevaba un mascarita sagrada, o un caboncito, ya ves que la mayor de las veces me desarrollé con ella. Entonces, si yo llevaba cualquier de ellos, decía yo, no, yo me lo voy a comer a él. Yo me voy a ver mejor que él. Así es. Yo tengo que ser mejor que él. Claro. Porque la gente que viene aquí a Acapulco, y la gente que viene a ver, viene a ver a las pirantitos, no viene a ver a mascarita. Esa era mi idea, y yo siempre así, dice, no, vienen a verme a mí. Entonces tengo que meterle, tengo que meterle más. Eso te hace que te agigantes, y a veces no mides la consecuencia. No, pues no, te imaginas. ¿Y cuántas máscaras, cuántos campeonatos has tenido, mi querido aspirantito? Que realmente, máscaras tengo solamente una. Una. Sí, la que aquí en la Arena Coliseo, el coco rojo, pequeño coco rojo. Cabellera 7, digo, como unas 7 cabelleras. Al superloco. Cuando yo salí de la Coliseo, me fui allá a Renacimiento, a su grupo. Y ya sabes, cuando llega uno a un grupo nuevo, pues siempre sale un gallito, ¿no? Ahí, tú vienes de gallo y me dices, ¿sabes qué? Tu gallo contra mi gallo, y entonces, bueno, pues ahí salió la rivalidad. Después de ocho semanas de estar duro, y duro, y duro, pues cayó en las redes del aspirantito. Así es, claro. Y le ganaste. Así es, sí. Sí, porque, este, te vuelvo a repetir, yo cuando salí de la Coliseo yo decía, yo ya voy preparado para luchar donde quiera. Oye, y cuando vas a lugares afuera, este, a otras empresas no te has metido más que a la BMW, ¿no? Que es la, la de, la mexicana, ¿no? A la triple A, cuando... En triple A he estado trabajando, pero por fuera, sí, por fecha. Por fecha, no directamente, ¿no? Cuando viene aquí. Pero no te cambien de nombre. No, 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 mi nombre es aspirantito, y este, y ese es el aspirantito. Ok. Obviamente, antes de que yo fuera aspirantito tuve otro nombre, ¿no? Sí, claro. Como todos los luchadores. Así, sí, sí, algunos que tienen la máscara. Sí. No, nunca perdí. Cambian de nombre. Aclaro, yo nunca perdí la máscara. Este, yo, en mi inicio me llamaba primero, ¿sí se puede decir? Sí. Ok, primero me llamaba yo Cruz del Sur. Pero no pegaba, por una, por otra cosa no pegaba. Después me cambiaron a... Este, dinámico. Dinámico. Tampoco pegó. Resulta que después en una gira que hice por allá, por Chilpancingo, un promotor de allá me ve y me dice, este, espérame, este, no vas a luchar, este, pero por el próximo. Y yo dije, ching, pues, ya, este, ya me vio muy chiquillo otra vez, y no me va a dejar luchar. Por tu baja estatura. Por tu baja estatura, digo. Pero resulta que después me dice, este, vas el próximo domingo, pero con otro nombre, te voy a poner un nombre, este, te va, te va a gustar y con ese vas a destacar. Yo, obviamente me pagó mi garantía, mis pasajes y todo, pero yo me vine desilusionado porque en todo el programa estuvieron anunciando Chispita, Chispita, y se presentaba después de una larga gira por todo el estado de Guerrero, y yo decía, pues, ¿quién será ese cuate, no? Chispita. Resulta, resulta que cuando yo regreso el domingo, oye, sorpresa, la gente informada para pedirle autógrafo a Chispita, ese Chispita era yo. Ah, pues, ¿no sabías tú? No, pues yo no sabía, entonces, pues ya debutó ahí como Chispita, y creo que, que afortunadamente se me dio la pauta para, para catapultarme hacia arriba, porque esa fue la razón que me aventé ocho semanas yo ahí en, en, en Zumpango, porque fue en Zumpango del Río adelante de Chilpancingo, y después de ahí me contratan para venir a Chilpancingo, pero ya a Chilpancingo vengo ya, como Chispita, y ya como un estelarista, y se me finaliza, o sea, ya no en la primera, no, no, ya arriba, entonces eso, y después me jalan para Acapulco otra vez, y salen los del pequeño estrella que acabas de decir, y ahí encajo, ahí encajo, entonces, pero, pierde el nombre de Chispita, obviamente me dice, ¿sabes qué? Aquí vas a ser aspirantito, y pues ya olvídate de Chispita, dije, mero cuando estaba saboreando la mele del triunfo. Qué bueno, aspirantito, ahora, pues viene una función, ¿verdad? El 30, si no mal recuerdo, el 31, el 31, el 31, ¿dónde va a ser? A ver, platícanos, a ver, espérame, déjame ver, a ver si tenemos aquí, ¿quiénes van a estar en la función? A ver, déjame ver, vamos a ver, aquí dice, preséntala por favor, ahí, domingo, 31, aspirantito, y fuego negro contra Pocima Letal, y Centauro Junior, Centauro Junior, es el hijo del Centauro, yo creo, yo creo, yo creo, ah mira, ahí aparece, el domingo 31 de octubre del 2021, a las 5 de la tarde, restaurante Las Palmas, avenida costera Miguel Alemán, Acapulco Guerrero, aspirantito y fuego negro contra Pocima Letal, y Centauro Junior, el 31, el 31, sí, ok, entonces, pues, y, tres luchas más, cuatro luchas más, mira, este, el programa está, está diseñado, y con puro talento acapulqueño, ¿eh? Ah, sí, puro talento acapulqueño, no viene ningún, este, de afuera, más que, hechos de aquí, entonces, es un deporte, pues, también de riesgo, sí, pero, pero la verdad, jóvenes, este, muchos, eh, les gusta la lucha, las emociones, y yo creo que yo cuando estaba el chavillo, yo me acuerdo cuando me llevaba mi señor padre, estaba el perro aguayo con Fishman, se daban unos entres, se rompían las cubetas, esas metálicas, ¿te acuerdas? Pobre de que el que pasaba con la cerveza, ¿no? Sí, las quitaban, las tiraban, creo que ellos decían, estos güeyes vienen bien pachecos. Eso es lo que comentábamos hace un lato, cuando estás arriba, ya no. Te prende la adrenalina, te gana, y la emoción del público, o el rechazo del público, te transforma. Sí, no, 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 sí recuerdo. No, se tiraban los bancos, antes eran todos completos, pobre, pobre, el perro aguayo, toda la frente, toda abatida, tenía ya, y yo decía. Parecía mapa, ¿no? No, de todo, ¿no? Que paz descanse, por cierto. Sí, que paz descanse, sí. Y ya ha cambiado ahora el formato, ahora se ponen unas escaleras con tablas, y no sé qué cosas. Yo creo que ha ido de acuerdo al tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, casi la mayoría, hay muchos cibernéticos, casi ven en las celulares y dicen, ah, voy a hacer esto. Y cuando tú no estás preparado para hacer tal o cual cosa, es cuando vienen los accidentes. Sí, verdad. Te accidentas tú o accidentas al compañero. Y es que también a veces he visto que han perdido la vida varios luchadores, a veces se suben cansados, a veces ni se checan la presión, el corazón, como le pasó al hermano del doctor Wagner, ¿no? Este... Sí, o igual al hijo del perro Aguayo. Al hijo del perro Aguayo también. Sí. Eva, muy bien ese muchacho. Sí. Lamentablemente. Pues quedan, pues, en el ring, pues, tantas luchas. Sí. Y cuerpo se alcanza también. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que de repente viajas a uno de un lugar a otro y llegando ya te toca subir. Y luego, ¿comen bien? No, sí comes bien, no. Muchos de repente por ya llegar muy tarde, ya no se da tiempo, porque tienes que comer dos horas antes de luchar. Si no, puedes tener congestión. Puedes tener congestión. Tal vez le pudo haber pasado eso a él, porque un futbolista, un luchador, un boxeador, tiene que ser dos horas antes de ingerir alimentos. Y tú, por ejemplo, ¿te preparas tres días antes? Sí, yo... Una semana antes cuando vas a participar, cuando vas a competir por tu máscara, porque no es nada más subirte ya, ¿no? Tienes que prepararte con quince días, yo creo, ¿no? Sí, mira, yo en lo personal, ahorita estoy entrenando muy duro, porque llevo un compromiso duro con la afición. Después de dos años no los he visto y quiero que me vean igual, como cuando dejaron de verme. Ahora, por ahí veíamos el programa Va Pósima Letal. Ajá. Sí. Ese muchacho es muy bueno. Y este, pero por más bueno que él sea, yo no voy a permitir que él apabulle mi presentación. No, no, no. ¿Se me entiende? Esa, yo la, claro, yo no voy a... Te va, te va a pisotear, te va... Yo por ningún motivo... Te van a gritar, te acabaste esa pirantito. Imagínate, no, no, no. No, no, te quitas la máscara y te vas. De ahí, de ahí cuando ya, cuando, exactamente, cuando, cuando tú te das cuenta que un, otro más joven, porque él más joven que yo él, este, tanto deportivo como, como de edad, este, es bueno, es bueno. Yo en una ocasión precisamente me decía, me decían que si me, con quién me jugaba la máscara. Digo, pues mira, la verdad, me gustaría jugármela con cualquiera de México. Y si fuera de aquí a Acapulco, con los únicos que me pudiera yo, la máscara sería como, Pósima Letal o Agorofobia primero. Porque les veo a gallas, los chavos. Sí. Veo, veo que sin temor hay que buscarme, que si pierdo, lo pierdo con un gallo. Sí. Porque si yo lo pierdo con cualquiera, va a decir, ve. Y si yo, al revés, si yo le gano a cualquiera, va a decir, pues le gano porque aquel no sirve. Entonces, me gustaría medirme con cualquiera de ellos, por la máscara. Y estás ya analizando la posibilidad de, de, este, de enfrentar tu máscara con alguien de peso, que, pues realmente vemos, vemos muchos y, y, pues a veces ganas y a veces pierdes. Y si llegaras a perder, pues yo creo que, este, pues sería casi un retiro, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Prácticamente, pero no, no ha pasado por mi cabeza esa idea todavía. Todavía no. No, 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 no. Tú vas a morir al pie. Yo, yo, desde que soy aspirantito, así voy a quedar como aspirantito. De hecho, mi hijo, mi hijo también va ahí en el programa. ¿Cómo se llama? El final, aspirantito junior. Ah, ya. Aquí está. Entonces, este, igual va. ¿Va la primera? Ajá. Ah, sí, la tercera va. Ajá. Ok. Viene, viene, viene bueno el programa, el programa. A las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. Ay, las chelitas. De antemano, me gustaría hacerle. Las chelitas. Hacerle la invitación. La porra ruda, porque yo soy rudo. Sí, sí, lo he visto que es rudo. No, yo soy rudo. Por eso me está diciendo que es posis maletal y que no sé qué. Pero posis maletal no. Ahí te va a dar tu trapeada, mano. No, él va a perder. Si se anima, él va a perder. Lo único que a él, a él, a él le conviene es medirse contra los grandes. O sea, contra mí. Ah, claro. No, con cualquier. ¿Sabes qué? Sí me gustaría hacerle una invitación a todo el público acapulqueño. Que vayan, que asistan el día domingo, domingo 31. Se va a poner bien padre. Y sobre todo, vamos a empezar a fomentar el deporte. Ya ves cómo estuvo de larga esta pandemia. Entonces, pues nos pasó a torcer a todos. Pero, ahorita que ya estamos en semáforo verde, hay que asistir. El dinero, 50 pesitos. 50 pesos. 50 pesos. Sí, entrada general. Es más, voy a hacer compromiso. Lo voy a invitar a tu rival aquí la próxima semana, antes de que... ¿Cómo? Lo hubiera invitado hoy. No, no. El próximo lunes o viernes. ¿Cuándo es? Mira que... De este domingo, no. No, es este que viene. No, es de este domingo al que viene. Ah, ok, no. Lo voy a traer el miércoles, a ver qué dice, a ver qué piensa. ¿A quién de los dos? ¿A agorafobia o agorafobia? A fósima letal. A fósima letal. ¿El muchacho quieres? Lo voy a traer aquí para ver qué dice de ti. ¿No? No, él va a decir, como yo no voy a estar aquí. Fósima letal. Como yo no voy a estar aquí. Voy a hablar con... Voy a hablar con el organizador, a ver a quién trae. Oye, como yo no voy a estar aquí, pues va a hablar a quién sabe qué cosa. La cosa es que realmente me lo demuestra arriba del ring. Sí. No, pues es como si... Es como si yo... Como los de Canelo cuando se presentan, ¿no? Oye, sí, sí, no. No, no, no. Yo digo... Bueno. Mi querido espirantito, gracias por estar aquí. Y eres bienvenido, ya sabes. Y vamos a estar pendiente en esa función de lucha libre. Te agradezco haber estado. Y bueno, algo que desees agregar. Pues, antes que nada, digo, era al principio, darle las gracias a ti y a tu amable Gaceta 25. Sí. Por estar siempre apoyando el deporte. Sin ninguna, este... Ninguna condición y nada. Siempre he estado dentro del deporte. Yo siempre abierto. Qué bueno que apoyes al deporte local, porque muchas veces hay mucho talento, solamente le falta proyección. Entonces, gracias por el apoyo. Mi amigo, realmente te agradezco y le agradezco al público por permitirnos entrar a su hogar. Y ya te digo, no se olviden el domingo, ahí los espero. Vayan todos, que no se quede nadie en casa. Váyanse todos a la lucha libre y se van a dar cuenta que su amigo Espirantito sigue siendo la máxima autoridad del puerto de Acapulco. Eso. Vamos a hablar con el patrocinador, con el organizador. Cuántos boletos. Los boletos. A ver, a Piratito, cuántos boletos vas a dejar. A ver. Porque todo va a ser general, ¿no? No va a ser gradas, ¿no? Va a ser general. Es general todo. Lo que queremos hacer es que nos aprecien en vivo, de cerquita. Por eso, ahí en general, ahí, los quiero a todos ahí pegados. Enfrente de una... De un medio, ¿verdad? Un peri de colocado ahí, en frente casi. Por ahí. Aquí en Tamarindo, ¿no? Ah, por ahí, entre Tamarindo y ahí, ahí necesito que estén todos para que... Donde haya lucha libre vayan. Pero vayan, dense la oportunidad de ir ahí para que vean la diferencia nada más. Y ya cada quien saca sus conclusiones. Pero sí los espero ahí a todos. Y los boletos, no sé cuántas personas sean... Pues yo no sé cuántas personas sean... Te voy a dejar 15, 10... Mira, para empezar, porque te voy a dejar 5. 5, entrada. ¿Cuál va a ser la mecánica? Para los seguidores. Quien diga, yo estoy con aspirantitos. Eh, pues... O yo estoy con el... El contrario de aspirantitos. No, 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 no. Acá. Ah, a ese, a ese que digas que está contra mí. No, no, ese que pague su boleto, eh. Yo solamente para los que vayan, vayan a favor. Ah, ¿qué? De aspirantitos, ¿no? ¿Cómo crees que le voy a dar? No, yo voy. No. Yo quiero ver cómo, cómo le dan en la torre a aspirantitos. ¿Cómo crees que voy a alimentar al rival? No, no. Yo... 5 boletos para el primero que diga. 5 boletos. El primero que diga. Oiga, yo vi... Sí. Tu programa, porque lo veo, soy... Ah, sí. Aquí. Yo vi, soy seguidor, vi tu programa, estuve viendo al aspirantito y... Y este... Órale, vale, aquí vamos a mandar por WhatsApp, por teléfono. Sí, por... Por ejemplo, ahí tenemos el teléfono. Vamos a darte los... Directo a Gaceta. Es 7471-6162-43. Ahí están los teléfonos. Ya veas, aspirantito ya dio 5 boletos. Claro. Y la próxima semana vendrá el otro personaje para ver también qué es lo que dice. Y bueno, también vamos a ver qué tanto nos puede pues abundar en esta lucha que va a ser el 31, mi querido aspirantito. Gracias por estar. Gracias nuevamente. Hasta luego. Ya sabes. Esta es tu casa, hermano. Gracias. Bueno, no te pares, no te pares, espérate porque... Ya tienes... Bajo y te regresamos, no se vayas.